En este momento se hace el muestreo, la gala gimnástica, como es habitual todos los años. En este momento se está desarrollando, o está comenzando, el nivel secundario. Estuvieron los del nivel inicial, a la tarde, a las 15.30, los del nivel primario, ahora el nivel secundario, y otro día tiene el nivel superior. En este caso, bueno, están la mayoría de los alumnos participando y llevan realmente varios meses haciendo coreografías. Y como es costumbre, en los proyectos de una escuela integrada como es la nuestra, participan también alumnos con capacidades diferentes y niños del nivel inicial. Creo que la actividad física es uno de los recursos que tienen los jóvenes ahora para ocupar el tiempo ocioso, además de estudiar. Y algo que quiero destacar, que siempre digo y que es muy importante, que una escuela como la nuestra, muy grande, solamente se pueden realizar eventos como este, trabajando en equipo. Y gracias al gobierno de Formosa, que tenemos un edificio precioso, sumamente amplio, estamos utilizando uno de los tinglados con los que cuenta la escuela. Este es un honor y un orgullo hacer el final de nuestro trabajo curricular. Eso es la gala, el muestreo gimnástico. El año completo puesto en una sola tarde. La base son las capacidades físicas. También están las destrezas, el ritmo, coreografías, como dijo usted. Tenemos un trabajo de tres meses más o menos. Muy agradecidas con la familia, porque siempre nos apoyaron, estuvieron con nosotros, con las prácticas de los chicos. Y para que esto sea posible, siempre está la familia. Y las autoridades de la escuela también nos apoyan en esto. ¿Qué cantidad de chicos van a participar? Son 700. De primero a sexto año del nivel secundario. Todos con el mismo uniforme. El muestreo se basa en el mundial, la temática, el mundial. Estamos todos preparados para Argentina 2022. Gracias. Gracias.